No, porque ya como ya cumplí los 18, me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Y oiganme, crees que quien se la lleve ahorita, crees que ella va a quedar en casa porque es menor. No, porque... Bien, como no. No, pregues. Pues sí, Kenita. Así que cumpla ya los 18. Ya casi, dice. ¿Quieres ir a conocer a donde va a Gerro todas las noches? Todas las noches. ¿La mamá? La mamá de este que le ha conocido. La teta quiere ir también, dice. Porque yo le digo, allá no hay problema que se queden a dormir, pero ella dice que... ¿Cómo se llama? De ir, ajá, de viaje de un día. Ajá, así sería bien. Yo le iba a decir a que el día que fuese, el día caso, el día jueves. Ajá. Pero le iban a hacer el cuerpo a ese papachiche. No, porque... No, 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 no. No, porque ella estuvo en la casa. En la casa. Salí viernes en la noche. Hasta la eliminé ahora. No, hoy dice que le avisaban y todo, pero no me adivinó acabar. Yo le juro que no, mamá. Porque mira, tenés que vértela un día que vos estés con tu mamá. Porque sabes que si pediste con el trincoma, que vos te vayas y ya te dejás ahí sola. No, no, no. Por eso, viajando con Kenny. Viajando con Kenny. Qué gran cosa soy, mamá. Ajá. Ella misma, ella misma se discrimina. Qué gran viaje iba a decir, y dijo qué gran cosa soy. Mire, usted habrá dicho eso con Kenita habrá dicho. Conociendo los bares y discotecas de El Salvador, mamá. Ay, ay, mira. Bien contenta de la zangana. Me gusta bailar para que lo van a negar. ¿Bailar qué? Que no hay en el río. Sí, también. Unas chelitas. Unas chelitas. No es malo, no es malo. Cuatro, siete semanas no es malo. Chépe, mamá. Chépe, oí Chépe. Chépe, chépe. Chépe, chépe. Chépe, chépe. Gracias, gracias, igual al dueño. Su moto, su moto. La moto, chépe, carudo. De dónde? De allí. Pero básicamente es la defensa, chépe. Por eso andan así. Porque esto es para eso, pues para golpe. Entonces el que no se golpea, yo lo doy con el martillo. A veces como puede ser eso. ¿Quieres otra? Chépe, agarra una piedra y denle ahorita. A ver. Es que sé. A ver, bueno, que así como está el mío, está despedazado ya. Vamos a hacer una piedra. Haga lo que quieras en la moto, Chépe. Chépe, que va a hacer lo que él quiere en la moto. A ver. Vaya a ver. Si, ni idea hasta que se cae por pedazos. Pero me vayas a cobrar después. Jajaja. Va a trabajar 10 años con la moto. No lo voy a hacer. Con la moto. Para que nos pague usted a todos nosotros. Que se lo descuente de un solo. ¿Qué tiene que ver? Si yo le quisiera acceder algo en la moto, ¿Qué le destruiría? El motorista. Jajaja. 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 Un motorista que no tiene enemigos y la te cuesta. Imagínate. Yo dije. Le voy a quebrar este espejo. O algo. Yo he visto retos de esos que están bien virales, bien bonitos. Para que te dicen. Mira ve. ¿Cuál es Chepe? Una pregunta. ¿Por 50 dólares me dejaste pegarle? Ajá. Dejarle caer esta piedra al carro, por ejemplo. Ajá. Jajaja. Una pregunta. La que dice ya le hicieron una de ellas. Si usted antes tuviera que destruir algo en el carro, ¿Qué le destruyeran? ¿El tuyo? Ajá. ¿Y por qué me haces esa pregunta? Para ver si se fue. Para ver si usted piensa igual que esta muchacha está. Es que yo ahí quiero llegar. De que a mí este carrito que es como mi. Como mi. Mi sueño. Mi sueño. Y me daría no sé qué. Pues hacerlo droga. ¿Pero qué le quebraría? Yo hasta pensé que le podría quebrar. Espérame. Yo quizá le quebraría la puerta esa. Porque esa volada ya me cayó mal. ¿Verdad? Que no se la arreglan. Que no se la arreglan. Tal vez así se la arreglaran. ¿Pues vos? El parabrisas. Porque está bien fácil. Una piedra así. ¿Y vos? Ah. Yo no sé. O una llanta. Pinchar una llanta. Imagínate llegarán ahora a quebrarle el parabrisas. ¿Van a decir que ellos sí? No sé. ¿Van a decir que ellos sí? ¿Van a decir que ellos sí? No sé. No sé. No sé. No, fíjate. ¿Van a decir que le quebraría? Al carro. Ajá. El motor. Va a ir también. Yo chingando lo que estaba. Ay, chingando. Pero si el motor quería. Gracias. Ay, que me van a esperar. ¿Qué tal? Una llanta. ¿Le quebraría? ¿Cómo le va a quebrar una llanta a usted? ¿Van a destruirla? ¿Van a destruirla? ¿Van a destruirla? No, no. No, no. ¿Por qué le tienes? ¿Van a destruirla por el carro de Gerson? ¿De Gerson? Ajá. Todo. Ay, ahí está que está serio. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que destruirla? ¿Qué le va a destruirla? Ya está todo destruido. Ya está todo destruido, dice. Va. Pero fíjense que el carro de Gerson, lo que está destruido es lo de adelante. Ajá. Y la pintura. Y la pintura. No, es que el carro tiene el descuido del dueño. ¿Descuido? Es que es lo que tiene el carrito, el descuido del dueño. Sí, mi mami, casi siempre que le llamo guarda dinero para pintar el carro, guarda dinero. No, es que es descuido. Es que es descuido del dueño, porque uno también no puede tener el dueño. Porque él mismo dijo. Pero uno quiere tener bien arregladas, las cosas las tiene. ¿Por qué? Sí, porque fíjate. Es que yo siempre he sido bien descuidado con el carro. Porque una vez que se lo presté a un amigo y chocó con una vaca, se le quebró el parabrisa. Es que yo le dije, mami, no le gira la milena para mirar, para ir a hacer descuido. Y no hizo caso. Sí, mira. Es descuido. Es descuido. ¿Qué va a hacer? Y mira, y el parabrisa así no andaba. Entonces me decía mi primo. Mira, cambiáselo, cambiáselo. Porque cuando llueva se te va a filtrar el agua, que no sé qué. No, yo bien guapo. Y un día... Ah, todavía me dijo. Igual cuando pasé en los hoyos, me dice, se te va a ir quebrando más. Y vengo y un día, y le pegué así en el parabrisa, y se rajó así. No hombre, y al siguiente día ahí fui a que se lo cambiara mejor. Eso quería. Eso quería. Ay, Bonnie, ¿por qué preguntaba eso a usted? No, es una pregunta... Una pregunta tuta que es lo que estábamos haciendo. Bueno, por ejemplo, si usted me pregunta, ¿qué le destruiría? Ajá, ¿qué me le quebraría la moto a usted? ¿Quién le destruiría a su moto? No solo quebrar, ¿qué le destruiría? Ajá. ¿Qué le destruiría? Quizás... El tanque. ¿Y por qué? Pues usted nos pregunta por qué, usted jodó. ¿Qué le destruiría? ¿Y usted, guapa? ¡Ah, la Kena ya dijo que el motor! No, 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 no. La cosa es que es la casa. Ajá. ¿No entiendes? Ella está cuidando su hogar. ¡Diablo! 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 Pero mira Chepe, ya no pregunté eso porque ya te dijo la Kena el motor. ¿Qué le dijo a la ericera? Dejé la amarrada, le dije a que como no quiero. Al revés quedó porque la pobre se quedó allá. No, 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 no. Al revés quedó. Al revés salió, mía. Sí. Ahí quedó la pobre crexelta. Mejor a que no venga la escuja porque no pudo venir. Ahí está la guapa. En la casa. A ver. No, no. No, no. No, pero... No, pero... Salir huyendo. ¿Qué hiciera abajo del carro? No, porque el carro no es todo. Si tuviera todo allá, sería más difícil. Pero ¿qué está más difícil? Sí. Y yo me quedo aquí para... ...enfocarme. No, eso no es tu carro para acá. Se le ahoga el... 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 El escape. Ah, sí. Sí. Es que está bien, bien, bien profundo ahorita aquí. Está chula de dos puertas. Está bien chula. Está rico. Está rico. ¿Quién es este de dos puertas, Chefe? No, este no. De cuatro puertas. De cuatro... Este Chefe sí es guapo. Ah, sí también. Eso sí también. Mira esa palabra también es bien propia de aquí, va. Que, ah, sos bien guapo. ¿Cómo puedes decir como fama? Pero nosotros la tomamos por ahí. Ah. Sí.